Hola amigos, bienvenidos una vez más a esta que es, su gran Humana MX. Pues bien, quiero presentarles un tema súper importante e interesante. Sé que para mucha gente, como el caso de Rafa, que siempre nos dice cómo detesta a Elon Musk y demás, no es entendible, es uno de los personajes más tiburones de este planeta, pero está metiéndose en un sinfín de cuestiones muy importantes. Ojo, porque lo que se va a desprender de todo este tema del Neuralink, ya lo hemos visto en muchos videoprogramas aquí en la gran Humana MX. Desde que empezaba con esto de implantarles en los cerdos, en perros y bueno, después en monitos para poder utilizar este tema de utilizar un videojuego, ¿no? Poder mover el cursor, mover esta cosa, simplemente pensándolo, ¿no? Ya lo ha hecho un hombre. Ahora, ahorita vamos a ver su historia, todo el contexto de qué es lo que le pasó a una situación en donde, pues bueno, quedó prácticamente parapléjico por un accidente de buceo, pero la cosa es que esto va a avanzar. No nada más se va a poder controlar el tema, pues de momento, ¿no? Mover un ordenador con esto. Sino imagínense en el hipotético caso, cuando ya pueda, a través de esta interfaz cerebrocomputadora, mover unas piernas, poder sentir con sensores en estas piernas como si fueran las tuyas. Amigos, esto lo va a revolucionar todo y ojo, porque lo que viene también, y esto es muy importante, es otra cosa que se llama Blind Sight, ¿no? Que si bien va a empezar también con este tema, pues de los experimentos en monos, es para recuperar la vista. Amigos, aquellas personas que tuvieron algún daño en el nervio óptico por alguna situación, un desprendimiento, algo que sucedió ahí, ¿no? Y que perdieron la vista. Imagínense lo que va a significar en un momento poder recuperar la vista. Alguien que es elemental esto. Sin visión, imagínense qué puede pasar. O gente que nunca ha podido ver y que puedan recuperarlo. Esto lo va a revolucionar absolutamente todo. Quiero que vean, por ejemplo, acá, esto es la transmisión, se las voy a tratar de doblar al español lo mejor posible, y miren acá. Estamos aquí. Hola mundo, ¿cómo está ahí? Mi nombre es Flitz, soy ingeniero Neuralink, y me gustaría introducirles nuestro primer usuario en la vida de este dispositivo. Creo que dice que tiene una experiencia como telequinética, ¿no? Así es, palabras. Mi nombre es Noel Arbaugh, mi nombre es Noel Arbaugh. Hace ocho años, tuve un accidente de buceo, estaba buscando a mi C4C5, y quedé paralizado de los hombros para abajo, y ya no tengo sensación ni movimiento. Mira, ahí trajo a su perro. Montana. Miren esto. Miren esto. Ok, ¿por qué no te presentas? Te voy a poner la cámara para que puedan ver esto. ¿Puedes decirnos un poquito de lo que está pasando aquí? Sí, mira, me encanta jugar a G3C, y esto es lo que me permite hacer. No podía realmente hacer mucho en los últimos ocho años, especialmente no como esto. Y puedo moverle el sticker, simplemente con mi cerebro lo puedo mover. Es bastante padre, ¿no? Miren eso, amigos, se está pudiendo... Esto te juega el cerebro, ¿no? Sí, es todo, estoy usando mi cerebro. ¿Puedes explicar un poquito a la gente que quizás no tiene contexto de lo que está pasando? ¿Cómo te sientes? Mira, para empezar, puedo mover algunas cosas dentro de esto. Básicamente puedo ir miren, no, imaginando el movimiento, intentos de movimiento, así que mucho de lo que hago es intentar mover. Por ejemplo, digamos que estoy intentando mover mi mano derecha, mi mano izquierda, ir para adelante y así. Y de repente ya se empieza a volver intuitivo. Me empiezo a imaginar este movimiento, básicamente, es como usar la fuerza, como en Star Wars, y simplemente me pongo viendo algo dentro de la pantalla y es cuando empiezo a mover. Sí, es una experiencia bastante loca, ¿no? Sí. Es... Es loco. Realmente que lo es. Es tan padre esto que... Es tan cool que me enloquece. Todos los días es como estar aprendiendo algo nuevo. Y quisiera describir lo maravilloso que es esto. Puedes hablar rápidamente un poco... Me imagino, ¿cómo... Puedes hablar de poder utilizar esto afuera de jugar a jadrez? Sí, mira, una de mis primeras veces en tener control completo de esto es cuando me... Quedé... Me desparte a las seis de la mañana y era... Valió la pena. Fue asombroso. Yo... Básicamente me había dado por vencido por jugar este juego porque... Ya sabes, es un gran juego y... Todo el tiempo que... Me quedaba sentado ahí esperando y sabes, muchas cosas. Mover soldados. Creo que Civilization 6 es el juego. Lo que quería hacer y... Y me dieron la habilidad de poder hacerlo una vez más. Y vaya, puedo jugar ocho horas al día. Es de las seis... De la mañana a las dos de la tarde, sí. Mira. Fue asombroso, así que haciendo esto. Estoy aprendiendo ahorita japonés, algo de francés. Me encantan los idiomas. ¿Por qué te gusta jugar Civilization 6? Mira, sí. Una de las grandes cosas, honestamente, fue que... La única manera en la que podía jugar era a través de... Con un pad y no podía jugar ni siquiera en línea. Esto, claro que apestaba. Pero... Yo... ¿No jugabas hasta las dos de la mañana? No, ya no puedo. ¿Por qué? Mira, no, claro que no, porque para poder hacerlo tengo que estar sentado y necesito la ayuda de mis padres o alguien que lo haga. y... No tengo la capacidad para mantenerlos despiertos toda la noche. Así que no es algo que todo mundo quisiese hacer. Pero básicamente... No, yo necesitaría a mi padre, mi madre o alguien de la casa. Solo puedo jugar unas cuantas horas. No, hay cosas que tengo que estar haciendo pues son cosas cuando te conviertes en un cuadrapléjico pero así que... No... Me era... Posible poder jugar videojuegos como antes y ahora puedo estar descansando en la cama y jugando y viendo todo este contenido o algo fue cuando empecé estaba esperando a que se cargara el implante así que... No, poder jugar y luego tener que cargarlo para jugar un poco más. Pero es asombroso, es asombroso. Gracias por preguntar. Mira, vamos a ver este juego de ajedrez. Bueno, recibieron su mamá unas fotos de él en disfraz. No, o sea, mira, todas las posibilidades que tienes ahora de poder interactuar con esto y empezar a estar en la cama. Mira, algo que mis amigos y yo queríamos hacer por un tiempo fue... que quiero convertirme con el Profesor X. ¿Se acuerdan? En esto hay una serie de los mutantes, ¿no? Y ahí está el Profesor X, ¿no? Tiene, pues, telepatía. Está en una silla de ruedas. No, no, nada más porque está en una silla de ruedas. Pero ahora yo realmente tengo telequinesis básicamente. Sí, es... va a ser cool, ¿no? Va a ser muy padre. Estoy muy emocionado de esto. Ya lo sé, ¿verdad? Ok, mira, creo que es por hoy esto está todo. Vamos a... Tenemos mucho trabajo que hacer y aprender más de todo esto. No es perfecto, lo sé, diría que tengamos algunos problemas. No creo que la gente piense que esto es el fin del camino. Hay mucho por recorrer todavía, pero tiene algo que ya cambió mi vida por completo y quiero decirle a la gente que está pensando que está pensando alguna manera de poder encontrar a alguien que lo ayude con esto para... para ser tu parte. Yo lo único que quiero es ayudar, quiero ser parte de algo que siento que va a cambiar el mundo y lo que creo es que no hay nada de... pues espantarte de esto, ¿no? la cirugía fue súper fácil estuve... salí del hospital un día después no tuve problemas cognitivos no nada de eso fue causado por la cirugía he tenido un récord muy bueno sí, está bien entendido pero sí yo creo que es increíble al trabajar duro cada día para hacer esto una realidad y sé que todo esto va a cambiar el mundo gracias chicos vamos a terminar aquí pero vamos a empezar a liberar más en los días por venir ¿no? síganos en Twitter entonces amigos ahí está ¿no? parte de esta situación en donde pues ya se están hablando cuestiones del Neuralink para no nada más el recuperar la movilidad el utilizarlo para mover cosas amigos se viene una cuestión increíble en todo esto la verdad es que esto va a llegar a cambiar en un momento hipotético en donde como les digo imagínense que perdiste un brazo ¿no? pero te pueden poner uno robótico conectado directamente a tu cerebro y donde miren así como tú piensas cuando sientes cuando intuyes cómo moverlo ¿no? vas a poder hacerlo ahora imagínense cuando empiecen a poder no nada más una cuestión de interpretar tus señales sino que tus neuronas interpreten señales que les pueda empezar a llegar ¿no? o sea que puedan ponerle puntos de presión ¿no? o una especie de tela de piel que tenga sensores ¿no? que pueda sentir calor que pueda sentir presión que pueda o sea así como lo tenemos eso lo va a revolucionar absolutamente todo imagínense el momento cuando llegue el tema de la vista absolutamente lo va a revolucionar amigos ustedes platiquenme ¿qué opinan de esta situación? hemos hablado muy ampliamente de esto videos que han durado pues bastantes horas sobre toda esta situación este video quería hacerlo específicamente con la demostración en un ser humano ahora sí por primera vez probando para la gran humana MX se despide Pablo nos vemos hasta la próxima cuídense mucho pórtense bien por favor si pueden ayúdenme en mi Patreon o si pueden también únanse como miembros del canal o a través de un super chat o un super sticker o aquí abajito hay un corazoncito para la gran humana MX se despide Pablo hasta luego